Hola amigos, yo soy Ari y yo soy Rocío. Bueno, en este video les vamos a mostrar estos jockeys. Lo van a ver más de cerca, pero no se puede. Voy a poner un poco. Un poco, un poco. Bueno, acá... Un poquito a salvo, ¿vale? Bueno. Este es un caramelito. Muy bonito. Sí. Muy bonito. Voy a poner una salsita. Una sal. Un tomate al sal. Una cosita muy bonita. Un zapatito. Que tiene brillo, porque como pueden ver. Un taquito. Un taquito. Un taquito. Un vestido. Un vestido. Un vestido. Un vestido de balas. Este... Son dos vestiditos. Este me ha olvidado para mí. Vamos a ver. Perdón, chicos, pero voy al baño. Este. Salijita. Pues tengo muchos más. ¿Te gusta ahorita? ¿Qué tal? Este. esta corona este zapato este veloj y este cóctel otro un más una bolsa para que no se me pierden esta bolsita esta botella este cinturón este cupcake este y este este es un poco más grande que este después tengo este este estos dos heladitos esta es una raba y papa esto no sé todavía lo entiendo es como un esmalte mi hermana me lo dijo este sí es un perfume de cristal limino una moleza un pinta labios un pinta labios tenemos al menos más acá tenemos esto que es el curso que es el curso para los cachetes que yo he enumerado así con esto y esto así después tengo este como un tipo de choclo o de vueltas este y el cacho tengo más de brillos que por ejemplo este si no se dieron cuenta tengo el de brillo y unos cuantos son de brillo muy bien muy bien mira todo así bien bueno me despido espero que les haya gustado mucho este video así que bye denle mucho like y suscriban a la campanita y bueno espero que les haya gustado mucho mucho este video así que bye